Oh, 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 oh Tengo una luz aunque sea de noche, una sonrisa que no se disuelve Tengo las ganas de vivir de ti a ti Tengo una vida de mil colores, una esquina en mi casa donde nacen flores Mi mundo se ríe y me parece mejor, cuando estás no necesito nada más Eres tú, lápiz que me salvan, eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños, es tu amor Eres tú, vuelo con tus alas, eres tú, ojos que me llaman Eres tú, sientes lo que siento, sé que siempre estás Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Tengo tu amor, no lo dejo escapar de esta vida a mí Tú mi alegría, tú la razón, las notas y acordes de esta canción Separa el mundo, me abraza tu voz Cuando estás, no necesito nada más Eres tú, la Dios que me salvan Eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños Siempre es tu amor Eres tú, vuelo con tus hadas Eres tú, ojos que me llaman Eres tú, sientes lo que siento Sé que siempre estás Y llegó el cielo, se llena el mundo de amor Se abre siempre, mañana es de otro color Eres tú, la Dios que me salvan Eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños Siempre es tu amor Eres tú, vuelo con tus hadas Eres tú, ojos que me llaman Eres tú, mañana es de otra manera Eres tú, sientes lo que siento Sé que siempre estás Eres tú, eres tú Tendré